Hola amiguitos, soy yo, Minnie Mouse, les tengo una invitación, alguien muy especial, cumpleaños, me encantan las fiestas, ¿quieren saber quién es la cumpleaños? Muy bien, cierra tus ojos y ábrelos a la cuenta de tres, listas, uno, dos y tres. He de compartir contigo ese día tan especial, ¿te gustaría ir? ¡Aquí vamos! ¡Qué locura! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!